Oiga, auditorio, fíjese que platicando con nuestros invitados Vicente Pérez Jiménez y Daniel Cruz Martínez, nos enteramos de cada situación que no entendemos a veces por qué la gente tiene tanto problema para poder sobresalir, para poder subsistir, por qué no les llegan esos apoyos oficiales, por qué los políticos son nada más de tiempo de campaña y por qué después ya no vuelven a aparecer en estas poblaciones. Nos estaba platicando Vicente Pérez Jiménez de la construcción de este puente en Matías Romero, pero qué hay detrás de ese puente, qué historia los hizo llevar a ellos como organización Ocho Regiones a procurar la construcción de este paso tan importante. ¿Por qué no nos platicas Vicente cuál era la situación a la que se presentaba y que tenían que enfrentar esos productores de lácteos? Sí, en tiempos de lluvias prácticamente los productores para sobrevivir, para llevársela el alimento diario con el convenio que tenían a nivel estado, lo que hacían es pasar y comprar una bomba y pasarlas por medio de una tubería y a aquel lado lo recibían los otros productores porque era difícil el acceso cuando en tiempos de lluvia se llenaba el río que atraviesa de Los Ángeles, que es parte de Bajo Mije, en esta zona de Matías Romero. Oye, qué situación, ¿no? Esto ya no lo están viviendo estos productores de leche. Ya ahora pasan libremente en este puente que se gestionó por medio de la organización Ocho Regiones y fuimos a... En transporte, mejores condiciones de salubridad, por supuesto. Así es. Porque imagino que transportarla a través de bombas era una situación insalubre. Exactamente, pero para no echar a perder al producto, lo que se hacía es buscar una alternativa más. Pero más allá de la alternativa, se logró el puente y fuimos con el amigo Hugo Jarquín a inaugurar el puente. Pues con mucha alegría y entusiasmo nos dejaron ahí trabajar, ¿no? Y bueno, en la cuenca del Papaloapan, ¿a dónde le están apostando más a ustedes en este momento como organización dedicada a la gestión social? Sí, este... bueno, ya estamos de regreso. Ahorita en la cuenca del Papaloapan, donde más le apuesta, este... Pues necesariamente tenemos que ver para que la economía oaxaqueña se consolide como una economía social responsable, ya que, este... bueno, en lo que es el sistema nacional, de lo que se refiere en la parte económica, pues cada estado tiene su producto interno bruto, o sea, se evalúa de acuerdo a los bienes y servicios que estos estados ofrecen, ¿no? Ahora bien, si empezamos y tenemos una relación comercial con un estado vecino, pues ahí la verdad la cuenca, la zona de la cuenca produce mucho. Es el segundo... es la segunda, este... región más fuerte en materia de economía, ¿no? De cómo se mueven los medios de producción y estamos llevando nuestros productos a lo que es, este... el estado vecino de Veracruz. Y lo que se está viendo ahí, cómo tecnificar más que nada el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita se ha olvidado, este... a los campesinos de la región y yo celebro, como les estaba comentando, la iniciativa y el objeto social que tiene la organización Ocho Regiones, ya que, de alguna manera, este... la parte... la primera cadena productiva de lo que es, este... el sector alimenticio, pues se está produciendo ahí. Claro. Pero, sin embargo, no tenemos las suficientes herramientas de cómo poder comercializarlo. O sea, no hay apoyo suficiente del gobierno. Y menos cómo distribuirlo. Y menos cómo distribuirlo. No hay medios, pues, ¿no? Entonces, esa parte yo considero ahora la etapa que estamos de elecciones, un gobierno que realmente se comprometa con la economía estatal, ¿no? ¿Por qué? Porque es de muchas promesas nada más. Y sobre todo es, este... para ganar adeptos y ganar, este... votos, ¿no? Pero, sin embargo, se está olvidando a esa parte de la gente, la población, qué es lo que necesitamos como sociedad. Y la verdad es que lo que necesitamos es comer, es, este... llevar a nuestros hijos a la escuela, este... tener acceso a la salud, tener, este... acceso a los principales, este... lo que es básico para un ser humano. Pero, ¿qué pasa si no tenemos los medios para hacerlo? Uno de ellos es la economía de que la verdad es que está... estamos muy atrasados, ¿no? El Estado de Oaxaca es el último estado que produce a nivel nacional. Y entonces, este... eso es lo que se debe de combatir. Y a través de esa organización lo ha venido haciendo y, este... se ha venido reforzando la economía familiar. ¿Por qué? Porque todos los proyectos productivos que les comentaba hace un rato se aterrizan, de alguna manera, en núcleos familiares. Y ahí las familias, pues, evitan muchas cosas. ¿Como cuáles? La... este... la inmigración hacia los Estados Unidos, el país vecino, ¿qué más? Ahí en la región de cada persona que uno le pregunta si tienen un familiar en Estados Unidos, la respuesta va a ser positiva. ¿Y por qué? Por lo mismo de que no se hay la oportunidad y los, este... los adultos, los jóvenes claudican, ¿no? Y se van en busca de... de un mejor, este... destino, o como normalmente le conocemos como el sueño americano. Pero, sin embargo, yo creo que es posible, trabajando desde abajo, organizándonos, es posible incrementar estos ingresos en las familias, pero siempre y cuando acercándonos a alguna institución, a alguna organización, que como lo es la de nosotros. Y comentaba también usted de que a veces los recursos públicos, ¿no?, aterrizan directamente en las familias. Y eso es algo cierto. Se ha dado mucho lo que es, este... la... la corrupción. Eso es un... este... es un cáncer que ha afectado a nuestra sociedad y ha impedido el avance de... de nuestro pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque en tiempos electorales todo el mundo llega y te promete y te promete, pero a la mera hora ellos ya ni se aparecen. Entonces queremos gestionar, queremos, este... pedir apoyo, pero no están. Y si vamos a sus oficinas no se encuentran. Y nuevamente es otro problema que es la burocracia, ¿no? Entonces, por eso cuando vienen, este... organizaciones de esa manera que tienen el fin social, la verdad es que la ciudadanía lo agradece. En la zona se han etiquetado varios recursos y la gente está agradecida. Y mucha gente ya con eso, con los apoyos, a veces ya no es necesario, este... estar año con año gestionando. ¿Por qué? Porque ya se les dio una base, ¿no? Y de ahí caminar, de ahí generar y seguir beneficiando a otras familias, ya sean afiliados a la organización o simpatizantes de alguna manera de la organización. Eso es lo que se hace. Y lo que yo siempre he dicho, enseñarles a producir, a trabajar, no darles nada más en efectivo, porque de esa manera vuelves a la gente de campo ociosa. Así es. ¿Verdad? Sí, aparte de que la organización es... Todos los trámites, gestiones, tenemos esa virtud, pues, de trabajar sin ningún centavo. Al final de cuentas, nuestras oficinas tenemos departamentos jurídicos, departamentos de proyectos productivos, departamentos a atención a las mujeres para darle algún trámite de alguna instancia. Déjame comentarte que en el 2012 pudimos lograr un programa estratégico sobre la alimentación en Matías Romero. Ocho regiones es parte de estos programas que año con año estamos viendo las reglas de operación y no dejar pasar ninguna ventanilla abierta porque es la oportunidad de que ocho regiones pueda trabajar conjuntamente con estos programas. El programa PESA pudimos lograr tanto a las comunidades de Bajo Mije, en Matías Romero, zona Istmo y Tehuantepec, donde se lograron tanques, porque hay falta de abastecimiento de agua. Pudimos lograr las estufas de ahorradoras de leña, donde la gente ya se va acoplándose, porque esta estrategia transversal que se puede decir darle atención al campo, pero también enseñarle a los productores a la atención del mismo campo. El traspatio es uno de los temas más importantes y preocupantes para ocho regiones. darle esa debida atención a aquellos grupos o familiares quienes tengan un patio de 20 por 20, 10 por 10, darle esa cabida de atención a esos terrenitos para sobre la alimentación, porque se dice que vamos a tener esa problemática de aquí a 30, 40 años. Claro, claro, claro. Es importante seguir apostando al campo, lo que te comentaba hace ratito. Y fíjate que Daniel tocó un tema muy importante, el tema de la migración, la expulsión de la mano de obra por falta de oportunidades. Es un problema que tenemos muy acentuado en el estado de Oaxaca. La zona de la Mixteca es la región con mayor mano de obra expulsora. Esto ha ocasionado que se vayan perdiendo muchas cosas en esta zona. Una de ellas, la lengua. Precisamente, con las lenguas que se tiene en Oaxaca, es una riqueza cultural. Es una riqueza en la cual ocho regiones se preocupa. El rescate de las lenguas maternas, tanto el chatino, la lengua materna zapoteco sur, que está en la parte de la costa, zapoteco que es parte del mismo de Tehuantepec, el mixteco. Precisamente, estamos ya impulsando ese taller con los mismos compañeros afiliados a la organización para invitar y encauzar a aquella generación que viene ya desde esta niñez a aprender esta lengua materna. ¿Por qué no decirlo? Hasta hacemos a que tengamos nuestro himno nacional en zapoteco, que es en el caso de Santo Domingo de Morelos en Pochutla. Ahí está uno de nuestros compañeros que muy orgullosamente lo sabe leer, el himno nacional. Yo creo que también tenemos este gran rescate de la lengua materna. Me refiero al Istmo de Tehuantepec, precisamente en Juchitán. Tenemos ya compañeros quienes tienen esa preocupación porque grandes poetas, grandes escritores, como varios juchitecos y juchitecas, quienes han logrado este gran rescate. Indudablemente, ya es un hecho, ya están escritos y ya con el Internet, yo creo que también es una herramienta más que no tengamos pretextos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato a auditorio. Platicamos con el coordinador estatal y el coordinador regional en la cuenca del Papaloapan de esta organización. Ocho regiones, una organización que aterriza proyectos productivos, apoya a grupos vulnerables, entre ellos discapacitados, madres solteras, jóvenes. Le están apostando precisamente a los jóvenes. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!